Hola a todos, hoy venía a presentaros la nueva Whey Protein de Master XZ Nutrition. Bueno, esta proteína os la recomiendo 100%, yo la he probado y para mí es una de las mejores whey que he probado porque, bueno, aquí si podéis ver los valores nutricionales, es muy alta en proteína, tiene casi un 80% de proteína y tú sabes que a veces las proteínas no se digieren bien o a veces notas que el estómago como que se dilata un poco. Esta para nada, me sienta súper bien, no se me dilata el estómago, súper bien todo. Y bueno, Master ha hecho un código de verificación porque por desgracia sabemos todo el problema que hay con la proteína que a veces no son reales, son falsas y demás, entonces ellos tienen aquí un código con un rascar que se hace así, se rasca y aquí viene una serie, un numerito. Entonces, con este número entramos a la página oficial de Master XZ Nutrition, metemos este código y ahí verificamos si la proteína es verdadera o no. Así estamos 100% seguros de que no nos están engañando. Y nada, solo era eso para comentaros, así que aquí la tenéis, probadla que no os vais a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!